Dígame, Ricardo. Dígame, 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 Ricardo. sí estamos muy contentos estamos felices pasó porque aún pasado en la mañana teníamos un seminario con puros pastores de congregaciones aquí en cúcuta siendo liberados porque eran esclavos mi hermano sus esposas también recibió creación fue algo impactante esto les abrieron sus y que sus congregaciones pues el resto de semana y ya tengo para el próximo mes a los seminarios en las congregaciones de ellos esto es maravilloso mi hermano querido muy bueno muy impresionante en vista el señor oye hermano pastor esto yo no sé por qué no empezamos antes no pastor roger eso fue no es y es ahí ahí tengo en mi estado para que lo mire hoy pastor roger tengo en mi estado hasta la foto de mi hermana que hacía rato no la veía hermoso todo la gente que eso ya está anticipada día pastor roger porque usted sabe cómo se maneja un punto ya le contó lo hicimos para que lo haga que lo va a saludar a no 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 a el lunes un paseíto de octocos menos descansador pero es una bendición entonces yo voy a hacer un videito al final con todos los eventos y todas las congregaciones mandar video a tal lazo tantos seminarios con fotos de las congregaciones hermoso wow 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 y tu esposa que está atrás a lo único fue al pueblo pero conmigo pastor de escudera un día de estos le voy a soltar un principado para que ella lo maneje pastor Roy así que me justizo conmigo eso es verdad bueno pastor me alegra me alegra que ustedes el trabajo que hicieron ustedes allá tremendo tremendo Efraín tremendo y esto esto el Señor lo cuenta bastante ya porque le agrada que esta es la voluntad de ella que las personas pues que todas las personas hagan esto que aprendan guerra espiritual y vayan vayan así como tantos hombres que el ministerio gracias a Dios tenemos muchos que están haciendo esta obra pero necesitamos más necesitamos que todo el cuerpo de Cristo todo el cuerpo de Cristo todo esté en esto en esto en esto la vida cambia la vida así con esto así el reino de los cielos se impacta se atiende muy rápido tanto y las cosas afectan nosotros con el pastor Ricardo de conversatorio todos como iglesia siendo nada que a los síntomas que diga un síntoma frente a las puertas cuáles son las puertas los demonios más antiguos y él les va a enviar textos para decir algo predicar para hombres jóvenes las doctrinas de la gracia libros que él ha tenido y le va a mandar a los que con es fácil verte en el año ella miren está en base en la si integramos ella sabe ella ya sabe cómo 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 actuamos o sea que ella se está adelantando pero es que eso tenemos que hacer todo no no nos podemos que pastor que dejamos de hacer más que usted sabe que no llegan o que siguen cautivas que no se pueden perder que no se pueden perder así es no 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 pasó rollo entonces el armato el nivel armata el tercer nivel como dijo el pibe bueno de básico y mitad no el básico básico 1 clase 3 básico 1 clase 3 yo no estaba muy muy segura pero los pastores me dijeron no Fadi pero es que usted es capaz usted es la confianza y el señor es el que la responde espalda y así fue de verdad porque el espíritu santo es el que lo guía uno a las cosas las cosas y de que uno haga las cosas con amor prueba pastor roger que el no se puede son bloqueos que los espíritus inmundos colocan para que el ministerio no avance ese cuentico de que hay un seminario dentro de cuatro meses no pastor nosotros nosotros no lo podemos o sea nosotros yo no sé en mí no está en mí no está porque aunque sea en la casa hago algo eso no nosotros tenemos agendas tres iglesias para el próximo mes pastor y me toca venirme todos los meses porque para el próximo mes ya hay agenda fin de mes así inglés si señor cuando tenga con agosto o septiembre ya hayan varias iglesias que hayan recibido para que para hacer la convención o hacer la reunión o hacer lo que sea claro 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 wow tremendo ¿y eso oye pastor? si 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 se lo escuché se lo escuché con nosotros no hermano listo pastor ya bueno pues si gracias 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 por tu información hermano Efraín y doctor Ricardo la esposa y la hermana wow tremendo tremendo esto es bueno muy bueno esto es excelente bueno este este medio reporte pastor Roger este medio reporte porque hasta ahora estamos en la mitad de la semana el lunes el lunes allá cuando estemos en Sancocho de Oya los llamamos y le decimos como nos acabo de ir o yo a mí gracias un abrazo un abrazo hermano gracias hermano gracias hasta luego gracias yo lo bendiga gracias bueno aquí ya hablamos de acá de Clip TV de acá de los estudios de acá centrales que están ubicados acá en Seattle en el estado de Washington acá de Estados Unidos para el mundo entero Gloria a Jesucristo Colombia y ahora también en su país quien va a hacer seminario usted usted que va a aprender que respetua con nosotros usted va a ir también a esos lugares aleluya